Para mí ser maestro es una vocación, salvo que cuando yo fui niño, pues tenía esa ilusión de ser maestro. A Dios gracias se dio esta oportunidad de trabajar con la actitud, con la belleza de la ciudad de Ibarra y de la provincia de Imbabura. Ser maestro es una vocación, no es solamente un cargo público ni privado, sino ser el segundo padre que tienen los estudiantes aquí dentro de la institución. Yo pienso que el maestro es el menos, al que menos lo toman en cuenta muchas veces, hasta en lo económico. Pero sin embargo de eso, como digo, es una vocación, si nacimos para esto, pues vamos a morir en lo que es educar a la cultura de Imbabura y en este caso. Y mi mensaje a los maestros que sigan adelante, que nuestra tarea no termina nunca, nunca terminamos de aprender cualquier cosa. Nosotros igual como maestros también aprendemos de los estudiantes y ojalá este mensaje sirva para que el maestro se motive. Sigamos adelante, pues que esta noble misión es la que siempre nos ha gustado y con la que tenemos que terminar.